Bueno, esta noche he organizado una fiesta en un sitio precioso, con Charon, que no sabe lo que me ha costado reservar mesa, ¿eh? Gracias a mis influencias lo he conseguido, escúchame, que ya sé que la salsa no te entusiasma, pero... Tendrás que anularla. ¿Anularla? Sí. Pero si no pasa nada, ¿por qué no sepas bailar salsa? No, no, no es eso, no, no es eso, es que tenemos una cena con unos amigos míos. ¿Unos amigos tuyos? Accionistas del banco, ¿verdad? Sí, como lo sabes. Fernando, yo quiero celebrarlo con nuestros amigos, los de verdad. Bueno, estos también son amigos. ¿Amigos? Sí. Son accionistas del banco, no son amigos. Bueno, llámalos como quieras, el caso es que los necesito para controlar el banco, ¿sabes? Llevo muchos meses esperando este momento. Quiero volver a ser el presidente. Eh, cariño, una cosa. Sí. Son gente de mucho... Mucho... De muy buena posición social, familias de mucho... Bueno, el caso es que es muy importante cómo vayas vestida esta noche. Ah, ¿qué quieres decir? Que te voy a presentar como mi prometida a la jerarquía económica de este país. ¿No te hace ilusión? Uf, mogollón. Muy bien. Entiendes, ¿verdad? Me temo que sí. Vamos, quieres decir que no voy a ser capaz de elegir la ropa adecuada. No, no, yo no he dicho eso, no, no. Quiero decir que si necesitas dinero o algo así, pues no dudes en pedírmelo. O hablar con Bruno. Ya, porque entre todo lo que tengo, vamos, en mi vestuario no habrá nada que... Pues no lo sé, pero lo dudo, la verdad. No te molesta. No. No, claro que no. Bien. Si aparece el color naranja es que está embarazada. Y el naranja, el naranja, el naranja. Si en un minuto no apareciera esa tonalidad es que no está embarazada. En un minuto, un minuto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Pues no lo ves, cariño, pues contar que pareces tonto. Dieciséis, diecisiete. No lo veo, no soy tonto, pero... Tío, chico. ¿Para qué? Para acordarme y que no se me olvide que cuento, porque como no cuento, pues... Veintidós, ¿ves? Veintitrés, veinticuatro... Ay, me estás haciendo un lío, de verdad. Espera, treinta y ocho, treinta y nueve. Ya está. ¿Quieres un bocadillo? No. ¿No? ¿Sí? No, sí, sí, no, me vuelves loco, no me vuelves loco, me vuelvo tarumba, escuchándote, no me vuelvo tarumba, ahora cuento, ahora no cuento. ¿Quieres un bocadillo, sí o no? Tú eres Ana. Y Fernando tiene que comprender que tú eres Ana. ¿Qué? Pues lo que has oído. Esa no sé, es que te explico muy bien, hija mía. Vamos a ver, cariño, lo que no puede pretender Fernando es convertirte en alguien que tú no eres. Vale, que nunca voy a dejar de ser una shogel, vamos. Bueno, no exactamente eso, no exactamente eso, pero tú no puedes pretender convertirte de la noche a la mañana... ...en ella. Ella. Vale, que nunca voy a estar a su altura, ¿verdad? Pues mira, no, ¿para qué nos vamos a engañar? Gracias, Sharon. Y ya está. Alas, ya está. Oye, que se me olvidaba para lo que he venido yo aquí, que es muy importante. ¿Qué? Es que yo quería que tú fueras la primera en enterarse. ¿De qué? ¡Que estoy embarazada! ¡Ay, Sharon! ¡Saron, cariño! ¡Saron! ¡Arlene! ¡Bruno, no digas esas cosas! Perdónse, señora. ¡Anda, Bruno, anda! ¡Bruno! ¡Estoy embarazada! ¿Estás embarazada? ¡Enhorabuena! Estará encantado, Alberto. Bueno, ese es el problema, ¿eh? ¿No está Alberto? ¡Ana! ¿Qué? ¿Pero cómo no va a ser de Alberto, mujer? Es que Alberto todavía no lo sabe. ¿Es usted la futura señora Hidalgo? Sí, sí. ¿Chicas? Normal. Espera un momento. El traje corto, usado desde la mañana hasta media tarde, debe llegar hasta la rodilla o un poco por encima, nunca jamás minifalda. Los colores tienen que ser más subidos que por la noche, sin embargo, las telas tienen que ser nobles y el corte muy clásico. Para el traje de cóctel, usado en eventos por la tarde, podemos incluir un elegante bordado, una pedrería, pero nunca plumas ni diseños de noche. Acompañaremos con un bolso pequeño o mediano, pero jamás un bolso grande. ¡Ay, qué fuerte Ana, cariño! Para la noche. La noche requiere más sobriedad en lo que es la gama cromática, pero sin embargo podemos utilizar unas telas de gran calidad, como pueda ser una seda, un terciopelo. Si el evento fuera de ética... ¡Basta! ¡Basta! Por favor, quiero saber quién le ha mandado aquí. ¿El señor Hidalgo? Fernández, no tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? A ver, ¿para qué has contratado a toda esa gente que hay abajo? A ver. ¿A quién? ¿A los de la tienda de ropa? ¡Sí! Para ayudarte. Pues muchas gracias, pero no necesito ayuda. Yo creo que sí. Pues te equivocas. Yo sé perfectamente cómo ir vestida a ese tipo de cena. ¿Ah, sí? ¿A cuántas cenas de ese tipo has ido en tu vida? Bueno, pues he ido a... Bueno, da igual, yo sé cómo ir. ¿Cómo? Pues vestida. Desnuda no vas a ir, Ana. Que no, que lo que quiero decir es que no necesito nada. Ya sé lo que quieres decir. Tú, Olga, le hubieras hecho esto. Esa pregunta no tiene sentido. Mi difunta esposa era una persona con un gusto exquisito y no hacía falta... Ya, 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 claro. Y yo soy una hortera. Yo no he dicho eso, cariño. No me llames, cariño, cuando estamos discutiendo, por favor. Mira, ese tipo de actos sociales necesita de una imagen. Es muy importante. Yo no puedo cometer ningún error. Ninguno. ¿Lo entiendes? Muy bien. Para no meter la pata no voy. Así te aseguras el éxito absoluto en tu cena. Pero, Ana, hombre... Hola, Ana. Hola. Verás, eh... Lamento haberte molestado. Me puse nervioso. Ya sabes lo que significa para mí esto del banco. Perdí los nervios. Te pido perdón. Ya. Fernando, yo soy Ana. Ya. Claro que eres Ana. ¿Y? Pues que soy como soy. Y siempre voy a ser así. Y a mí, y no a otra, le has pedido que se case contigo. Claro. Fernando, cuando te cases conmigo vas a seguir siendo el Fernando de siempre, ¿no? Bueno, cuando uno se casa no se convierte en el hombre lobo, ¿no? Ya, pero quiero decir que no te vas a convertir en el típico marido, marido, marido. ¿Marido, marido? Sí, marido, marido. Poco romántico, aburrido, poco pasional. Pero vamos a ver, Ana. ¿Tú sabes con quién te vas a casar? Esa pregunta tiene truco. Un poco sí, sí. Pero yo soy como soy, igual que tú eres como eres. Ya, pero lo que quiero... Tú te vas a casar con Fernando Hidalgo y yo con Ana García. ¿A las nueve de la cena? ¿Bien? Bien, sí. Muy bien. Pues que estoy embarazada. ¿Qué? Pues eso, lo que has oído, Alberto. No puede ser. Pues mira, pues va a ser que sí. ¿Me lo dices así, sin avisarme? Pero si te lo estoy diciendo ahora mismo, hombre. Sí, ahora que no tienes remedio ni solución. Pero mira, tú te haces a la idea poquito a poco y va a salir bien. ¿Pero qué me estás contando, Paulita? ¿No me vas a dar ni un beso, ni un abrazo, ni un nao, o qué? Qué morro tienes. Así me gusta. Bueno, ya me he enterado que Nanti y tú estáis... Sí, yo estoy loquita por él. Pues me alegro mogollón. Venga, un besote en la mejilla para celebrarlo. Venga. Lo sabía. Si es que lo sabía. Bueno, tranquilo, ¿eh? Qué imbécil he sido. Tu futura esposa se hace de rogar, ¿eh? Sí. Ay, no soporto la gente impuntual. Perdona, Fernando, pero... Bueno, posiblemente es que... Ay, perdón. Siento muchísimo el retraso. Pero es que mi hijo ha tenido... más hambre de lo normal. Se ha tomado dos biberones y no pasa nada. Pues ya somos dos. Gerardo Campos. Encantada. ¿No nos conocemos de algo? Gerardo, ese sistema de ligar es demasiado viejo. Ana, un placer, Cosme Fuentes. Encantada. Menos mal. Pensé que iba a estar sola con este trío de aburridos. Ay. Es usted guapísima, hija. Ay, muchísimas gracias. De tú, ¿eh? De tú. ¿Nos sentamos? Sí. Sí, sí. Espero que tengamos de cena mi sopa favorita. Sabes que me encanta. Sí. ¿Qué tal, Elegi? Perfecto. Sí. Bueno, ya estoy aquí. Gracias. Ya sé de qué te conozco. ¿Ah, sí? Chicago. ¿Chicago? ¿Y qué hacía Ana en Chicago? ¿Le vas a decir lo que hacías? Estudiamas en Estados Unidos. Baile, ¿verdad? ¡Ay! Exacto. ¿Qué tal si hablamos de lo nuestro? No, no, no. ¿Parece? Sabes que no tienes que preocuparte porque tienes todo mi apoyo, Fernando. No tan rápido, Cosme. Antes de dar nuestra confianza y nuestras acciones a Fernando Hidalgo, deberíamos conocer algo mejor su vida. Tal vez no sea la persona tan de confianza que creíamos, ¿eh? Pues estoy convencida de que sí lo es. Claro que sí lo es. ¿Qué cosas tienes, Gerardo? Paola. Mira, antes de irme y no volverte a ver más, te quiero hacer una pregunta. ¿Pero de verdad crees que te engaño con Mac? ¿Que no te quiero? Venga, contesta, dile algo. Venga. Perdón, pero... Tengo algo que decirles. No, Ana, no. Tú no tienes nada que decir. Claro que sí, Fernando. Es mi pasado. Y estoy muy orgullosa de ello. Esto se pone interesante, ¿eh? Ana, por favor. Soy quien soy y siempre lo seré. Es verdad. Soy una shoguel y bailaba en el Chicago. Siento muchísimo haberme querido el cuento de la cinicienta. Qué tonta soy, ¿verdad? Siento muchísimo haber fastidiado la cena. Perdón. Levántate. ¿Sí? ¿Qué? Buenas noches, señores. ¿Cómo va esa cena? Pero, Prácida. No quiero que seas... déjame reír de la jerarquía económica de este país. Da igual. Además, estaré felizmente casado contigo. ¿Estás loco? No pienso destrozar tu reputación ni la de tu familia. ¿Se puede saber de qué reputación estás hablando? Déjame. Déjame, de verdad. Me voy a ir lo más ojo posible. Déjame. Déjame. Además, me he quedado mucho mejor después de darle un puñetazo a ese tipo. ¿Te has dado un puñetazo? Del que tardará en recuperarse, sí. Por mi culpa has perdido el banco. Pero no a ti. Una cena excelente. Y muy divertida. Lo celebro. Nicolás, dale este documento a Fernando y dile que mis acciones son suyas. Se lo diré. Dile que le debo un puñetazo. Y dale también mis acciones. Lo haré con mucho gusto. Os agradezco mucho que hayáis venido. Creo que me voy a venir a vivir a esta casa una temporadita. Gracias.